1.100, va a haber partida, suerte aficionados. ¡Se la partida! Con la velocidad interna del grupo TV Cable salen a pelear la punta. Arcadio y Tequiero Muñeca en el tercer lugar, por dentro Marco Polo. Enseguida corre Nieto Mirello en el último lugar, Ruperta a 8 cuerpos. Faltan para la meta, 850. Arcadio adelante, a medio cuerpo Tequiero Muñeca. Marco Polo corre en el tercer lugar, a 4 cuerpos, a 4 y medio. Nieto Mirello en el último lugar, Ruperta a 10 largos. En los últimos 600 de carrera, Arcadio adelante, Tequiero Muñeca corre a cabeza. En el tercer lugar Marco Polo a 6 cuerpos. Enseguida Nieto Mirello a un cuerpo de Marco Polo, última Ruperta. Se aprestan a girar la última curva. Arcadio por dentro, por fuera Tequiero Muñeca peleando el primer lugar. Marco Polo en el tercer lugar, por dentro. Faltan 300, Arcadio adelante. Por fuera Tequiero Muñeca, cuerpo y medio. Últimos 200 de carrera, Arcadio adelante. A 2 Tequiero Muñeca, tercero Marco Polo. Faltan 100, Arcadio el favorito adelante. Con 3 cuerpos de ventaja, Arcadio primero. Luego Tequiero Muñeca, Marco Polo, Nieto Mirello, Ruperta y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!